En una sentida carta pública, Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, exigió justicia por el asesinato de su hija. Mi familia y yo estamos siempre pendientes y dispuestos a apoyar el avance de las investigaciones sobre el vil asesinato de mi hija, específicamente sobre sus actores intelectuales, los abusos del público en el otorcamiento de los contratos de DESA, la violación del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y el robo del expediente a la magistrada de la Corte de Apelaciones. Por el asesinato de Berta Cáceres han sido detenidas ocho personas, Edilson Duarte, capitán retirado del ejército, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente social, ambiental y de comunicaciones de la empresa DESA. Se suman Douglas Giovanni Bustillo, un teniente retirado que trabajó en la seguridad de DESA, y Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público y Mayor Activo de las Fuerzas Armadas, quien fue dado de baja en deshonra en junio de 2016. Asimismo, se capturaron a Elvin Heriberto Rápalo, Emerson Eusebio Duarte, Henry Javier Hernández y Oscar Arnoldo Torres. Entre tantos ejecutivos de DESA rechazan las acusaciones en contra de la empresa sobre daños al ambiente y alegan que generaban empleo a miles de personas en el occidente del país. El proyecto Agua Zarca está paralizado desde el asesinato de Berta Cáceres.